buen día amigos gracias por darle play al vídeo que tengan un excelente día un buen día un buen inicio de semana varios usuarios me han reportado me han mandado estas imágenes donde supuestamente les pide el juego actualizar qué quiere decir estos señores qué quiere decir me estoy emocionando yo creo que también ustedes puede ser estoy muy seguro estoy seguro que los desarrolladores siguen trabajando y a esos que les está apareciendo esto puede ser de que sea una buena señal de que se viene el lanzamiento del dlc 22 no sabemos cuándo puede ser que en estos precisos momentos salga o también mañana o en estos días recuerden que en algunos otros países sale primero las actualizaciones o el lanzamiento y después llega casi nosotros somos los últimos aquí en latinoamérica somos los últimos como en este correo que están viendo aquí que están leyendo los desarrolladores me informan ahí que ellos no ponen fecha de lanzamiento en sus juegos no nomás les ha pedido que actualice sino también hay diferentes errores diferentes bugs como esta imagen que también me mandaron yo creo les repito que están trabajando los desarrolladores están haciendo sus movimientos para darnos ese gran lanzamiento del dlc 22 así que amigos prepárense para ese lanzamiento que creo que está cada vez más cerca también he leído por ahí sigo leyendo que tienen problemas para vincular su cuenta o hacerse una cuenta de facebook vincularla todo eso les recomiendo que vean este vídeo al final del vídeo van a aparecer traje de estas imágenes para que vean el vídeo de cómo hacer cuentas de facebook y vincularlas amigo importante si no te quedas con una noticia ninguna novedad también ya estamos haciendo transmisiones quieres convivir conmigo suscríbete al canal no te cuesta nada amigo de verdad suscríbete nomás clic en ahí y eso sería todo totalmente gratis nos vemos en un directo hoy en la noche tenemos una cita déjenme los comentarios sus opiniones que ahí los leo nos vemos hasta la próxima un excelente fin de semana y ahí estamos amigos cualquier cosa aquí estamos bye